¿Eso que es güey? El mal El mal El mal El mal El mal del puerco, exacto Quete, 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 quete Ah, su mecha güey Chingo pinche zancudo güey Zancudera, zancudera Quete, 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 quete Sexto aniversario Quete, quete, quete Ay, no se calle Pues sí, porque las manos las tengo aquí en el control Mi control amarillo güey ¿Por qué se hizo? Oye, lo voy a vender así, ¿Va? Si es cierto güey ¿Te imaginas? Muy duro Muy duro, ¿no? Se hace muy duro Che culero Santuario Mira, ahí traje Me traje un botiquín güey Eso de que siempre estás chingando Es que dale traje un botiquín Ja, 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 no, la que no se puede curar, sí, 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 qué haces Güey, estoy escuchando A ver si no anda ahí por el pinche, me voy a escuchar a ese cabrón La escuchó No hay con la orejota y peluda Aquí está uno Creo que anda allá arriba anda un cabrón Ay, ya lo vi güey ¿Quién es? Todo por estar viendo güey, me equivoqué Por tu culpa No güey No es el pinche doctor ¿no? Creo que es el doctor güey Ajá, uy 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 Culpa de la mesa Pero yo digo que debe ser de liste, ¿no, güey? No, de sanatorio español Te cobra 35 mil pesos una consulta Y te deja peor Uy, güey, ahí viene para acá El hijo de la chingada Ah, no, es el Nemesis, güey ¿En serio? Sí, es Nemesis, pensé que era el doctor, güey Con razón, las pinches, este Las cajas parecen de Resident Evil, güey Oye, aquí tiene un zombie, güey Dile, no me comas Así dile, dile, dile Ay, no te digo Nada más estoy pensando en eso Lépera, mal hablada, grosera Güey, ¿ya reparaste uno? No, ah, no he reparado ninguno No me he dejado, güey Ahí está, ya quedó este, güey No puedo Ya la reparó una Ah, sí, yo la estaba reparando O sea, si lo hizo, lo voy a saber Chismosa Amiga, ya te curé O sea, no sé si quieres seguir reparando Uy, güey Ya lo vi, ahí anda Mira, cuando está el gama Pone que se vestido como el de ella Uy, creo que ahí viene Sí, ya nos vio a los tres, güey Ay, bien Tontas, tontas, tontas ¡Cola madre! Ese ya le hizo focus Qué chingazo le dio, güey Uy, ese güey tiene una venta Ahora perfecta Ay, güey, acá está una Creo Ah, no, es para colgar Chingado, don Tad Siempre busco los que estén en las orillas, güey Para que no nos vea ese cabrón Pero No he encontrado otra Ah, aquí está una Es su segundo cuelgue, güey Va a ir para allá Para con ustedes, eh Sí, ahí viene, ahí viene Yo estoy a la izquierda Del que colgaron, güey Que no me lo vayas a traer a mí Freya Ay, que no me vea Que no me vea No, no Ay, acá anda un pinche zombie, güey Te voy a decir Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadilly Ese pinche zombie Pensé que era un aliado, güey Camina bien normal, güey Y rápido, eh O sea Sí Que no se jugó De ser solamente Jajaja Gente Órale, es que está grande el mapa, güey Acá hay más Todo ahí de terreno Más terreno Ah, que sí Yo pensé que era un cachito Y cuál, güey Ayúdame, estúpido Jajaja Si está cabrón Puede ser este Asesino, güey En mapas grandes Abarca Tendrías que abarcar muchísimo espacio Pero yo creo que por eso O no sé si el juego, güey Ajá Las trampas En este caso también los pinches zombies, güey Ellos abarcan también espacio, güey Está muy grande el mapa Eso que vi es un tótem Uy, acá anda un zombie, mira Ya le haber avisado a aquel güey que anda acá Le mando un watts Ándale Mira acá está una caja, güey Oh, acá está otra jeringuilla, güey Ay, 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 ay Anda contigo Creo que se escucha aquí cerca, güey No sé si está a la izquierda ¿Qué se pasa? Estoy tratando de Arreglar otra Oh, ese se volvió al Al pilar ese, güey Ah, ya lo vi, güey Ya lo vi, ya lo vi Ahí está alguien Va correteando a alguien, güey Chingado Con que no venga para acá Hombre, güey Ah, bueno, ese güey Se me ha hecho así de reparar este Yo estoy cerca de ese cabrón Uy, ya me vio Ya me ha de haber visto, güey Ya me ha de haber visto, carajo Algo me dice que sí me vio, güey Yo ni cómo dispararle porque te va a sacar las balas Como si no le hicieras nada Ándale Ah, ya viene para acá, chinga Sí, entonces voy a bajar este, güey ¿Cómo llegó tan rápido, güey, hermanos? No sé, el zombie, güey, le ha de haber avisado Yo creo que sí, eh Voy a seguir haciendo esto, entonces Como este mapa tiene mucha mota, güey También tiene que estar viendo el güey Pero va con ustedes, güey Va conmigo, güey Hijo de tu pinche suerte La frustrada sexual, güey Chingao, falta uno, güey Mira Dice sí, no me dio Hay uno, güey Acá que ya casi estoy terminando, güey Es que ni cómo decirte por dónde Lo bueno de que está alto, güey Lo puedes ver arriba de las piedras, güey Ajá, sí, ándale Ay, ay, ay A todos también me quieren perseguir, güey Qué pedo Por campera No, nada que ver, nada que ver Voy a la mitad de este, güey Verga, güey, ya no le puedo aguantar más, güey ¿Por qué? Ay, güey, te estás siguiendo, ¿no? Es que lo he traído pegado por un buen rato, güey Ya viene full conmigo, güey Ah, ok Es que ni cómo ayudarte, güey Porque estoy arreglando esto Y ya casi queda, güey Ay, güey, casi la cago Ahí está, ya quedó, güey Dale Ay, no me pinches, digas, güey ¿En serio las puertas están cercas, güey? No, para mí está lejos, güey ¿Y anda contigo? Creo que ya se fue Yo no lo escucho Ay, pinche zombie este, güey Ahí voy detrás de ti Sí, sí, sí Ahí viene un zombie ¿En serio? Ahí anda corriendo enfrente, güey Oh, sí, sí, es cierto ¡Ahorita, rápido! Mira, la puja está campeando, mira Ahí viene el otro, güey Sí, 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 sí Ahí viene, viene, viene para allá Ahí viene, allá ¡Oh, le he jodado un chingazo, güey! Y eso no fue un dedo, eh Dice la franada, que envidia No, no, te digo Ya, ya no le voy a decir nada No, no, bien grosero Un lepero, mal hablado Cochino ¿Qué habilidad estrella? Ay, güey, no tiene Ah, no, todavía no termina, va Ah, es que esto ya estaba Un cuelgue, güey ¿Eh? ¿En serio? ¿Se lo chingó, güey? Sí, esto ya estaba un cuelgue No Ah, pues es amigo de Güey, no mames, pinche enemigo Se ve bien culero aquí, güey Como que le hizo falta más detalle En la cabeza, ¿no, güey? También en el cuerpo Porque se ve bien Robusto de arriba, güey De abajo, pinches patitas, güey Parece Johnny Bravo, güey No, pues guau Ya, pues Ya, ya, ya Dale No, es que todavía este güey no sale, güey El Xpire, güey Entonces no se pueden ver las habilidades Ajá, yo también quisiera haber sabido Que cuáles tiene Ahí está, güey Ojalá No, él tenía bastantes buenas, ¿eh? Bueno, en el nivel bajito Sí, el nivel 3 A la madre, güey No más Eso estaba en buen Chingo